Hola a todos, hoy os vamos a explicar las modalidades de juego por parejas más habituales, es decir, la que cuando vayáis a vuestro club, a vuestro campo de gol, la mayoría de los torneos van a ser en tres tipos de modalidades. La primera de ellas, 4Ball, es decir, cada uno juega su propia bola, se elige por hoyo el mejor resultado. Cada uno va a jugar con el 90% de su handicap y lo bueno es que no hace falta que los dos terminen el hoyo, puesto que si yo, por ejemplo, ya he hecho Biddy y tú vas para par, pues nada falta que joder. El 95% de los torneos en un club de gol, cuando sea por parejas, va a ser en modalidad 4Ball. Yo os voy a explicar la modalidad Grimson. Grimson es una modalidad por parejas en la cual salimos los dos con una bola, cada uno juega su bola y cuando llegamos al segundo golpe, elegimos la mejor salida. Y desde ahí, golpe alternativo hasta terminar el hoyo. Es una modalidad que cada vez es menos habitual y está más en desuso. En los clubes de socios o los clubes privados es una modalidad que se suele jugar bastante, pero en los clubes comerciales casi siempre se juega la modalidad fórmula. Es muy divertida también. La otra forma es el escambe. El escambe es, cuando vayáis a jugar un pro-am, en el 98% de los casos va a ser escambe. Es una modalidad en la que juega un profesional con 2, 3 o 4 amateurs. Por eso se dice pro-am. Por eso se dice pro-am. Profesional con amateur. ¿Cuál es lo bueno de esta modalidad? Que es de las más divertidas, pero también es la más lenta de jugar. Eso sí. Pero bueno, es una forma muy divertida porque cualquiera con diferentes hámbicas, pues es raro que no se elija una de sus bolas. Los jugadores comienzan y con cada uno juega su bola. Entonces se elige la mejor bola, por ejemplo, de un partido de 4. Y desde ahí juegan los 4. Otra vez se vuelve a tirar y se vuelve a elegir la mejor bola. Entonces, bueno, pues siempre te sientes bien cuando es la primera vez que juegas un pro-am porque es muy raro que alguna vez pues no se elija tu bola aunque sea el patear. Claro. La mayoría de las bolas que elegiréis serán las del profesional, tanto las de la calle como las del green. Algunas del green la podéis ser vuestra, pero seguro que enchufáis algún pack. Pero es muy divertida. Por ejemplo, cuando yo jugué, por poner una curiosidad, siempre profesional me decía, tú ves a jugar seguro. Yo voy a intentar pasar el agua, pasar un obstáculo, una cantilada. Tirar al green en un par 4 que es corto. Y luego tú aseguras, así que es una buena fórmula también. Recordad, las tres modalidades más habituales para jugar en pareja en vuestro club o en vuestro campo de gol van a ser for-ball, greenson y escambel. Así que ya sabéis, ya sabéis mucho más de las modalidades por parejas. Que no os diga que no os lo han contado nadie, lo hemos contado nosotros. Y mucho más en el blog www.abelgimenezgarcia.com y suscribiros y suscribiros. ¡Hasta luego!